Cierta vez, Gad, un vecino mío, me dejó una nota en mi correo en donde me explicaba la precaria situación en la que él se encontraba. Sencillamente, no disponía de dinero ni para pagar la renta de su pequeño departamento, en donde vivía junto a su esposa y cuatro hijos. Estaba implorando por ayuda. Yo no sabía lo que hacer. Si no tenía para la renta, probablemente no tendría tampoco para otras necesidades básicas de su familia. Si bien podía ayudarlo con un monto pequeño, ¿de dónde iba yo a conseguir una suma de dinero suficiente como para brindar la ayuda por dos o tres meses? O sea, yo podía dar una sedaca pequeña, pero dos o tres meses, cerrar la cuenta, el departamento, es difícil. Mientras estaba en medio de este dilema, entraba al edificio John. John era un hombre que había venido a instalarse junto con su familia a nuestro país desde Inglaterra hace siete años. Un accidente, masé a mi tía, ¿eh? Algo real que sucedió aquí en Israel. Mientras estábamos en el ascensor, le comenté sobre el tema y le mostré la carta, esperando que tal vez quiera contribuir, aunque sea con un monto simbólico. Cuando John vio la nota, guardó silencio. No lo puedo creer, dijo. Hace siete años, cuando llegamos aquí junto con mi familia, recuerdo que Gad fue el primero en acercarse a nuestro apartamento junto con su esposa. Nos trajeron un delicioso pastel de bienvenida. Ni siquiera nos conocía. Miren cómo le quedó. La primera vez que habían llegado a Israel vino un vecino, un buen vecino, y va, quería recibirlos y les trajo una torta. Esa acción hermosa cuando una persona es desconocida y no conoce a nadie, le queda para toda la vida. Miren cómo se acuerda. Fue el primero en recibirme con una rica torta. Esto hizo que junto con mi esposa nos sintiéramos muy bien y nos reconfortó mucho, pues la nostalgia de haber dejado a todos nuestros amigos y familiares en Londres nos hacía sentir un poquito solos al principio. No solo eso, sino que también nos prestó algunas de sus propias sillas y colchones. No teníamos nada en la casa. Dijo, yo te traigo. Les trajo sillas, les trajo colchones, hasta que empiecen. Para que tengamos. Hasta que llegaron nuestras pertenencias desde Londres. Se quedó pensando por un rato y como el ascensor ya había llegado a su piso, me dijo que él iba a ver qué se podía hacer. A los dos días John golpeó la puerta de mi casa y me entregó un sobre para Gad. Quiero que le des este sobre a Gad. El sobre contenía dinero para un año de renta del departamento. Él tenía problemas para un año. Yo estaba absorto. Muchas gracias, John, a ti nada decir. Pero, ¿cómo conseguiste ese dinero? Cuando llegué a mi casa aquella noche, le comenté a mi esposa lo de la carta de Gad. Enseguida, telefoníamos a Inglaterra, a nuestros amigos, contándoles el caso que les emocionó mucho y cada uno se comprometió a enviarnos una ayuda. Así que ahí lo tienes en el sobre y por adelantar. Moraleja. Ahora, a veces puede pasar mucho tiempo hasta que podamos ver los resultados de las acciones, pero de seguro todas llegarán. Es lo que dijo el rey Shlomo. Envía tu pan sobre la corriente del río que con el correr por el tiempo, la marea te lo devolverá. Está bueno, ¿no? Una acción buena, una acción buena que ahora esa familia necesita ayuda y esa familia alguna vez ayudó a la otra y ahora la otra que se sintió ayudada quiere retribuir o quiere contribuir con lo que necesita y le consiguió todo. Como que toda acción buena tiene consecuencias positivas. Todo lo que hacemos no se lo lleva al viento, sino que vuelve. Creo que a todos alguna vez les habrá pasado, ¿no? Alguna vez les habrá pasado esto. Me parece que es de las maneras de cómo Dios maneja el mundo, de las maneras correctas. Muy bien. Las secuelas de un pequeño acto.